Buenos Días 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 Bueno Días valores que fomenten el salir de situaciones de riesgo para poder ser hombres y mujeres de bien supongo que esta es parte esencial de los diferentes proyectos que llevan a cabo para poder fomentar esto, desde su sede pero no solo en la comunidad, sino a nivel de la capital así mismo es integrar fe y cultura no solamente es el curso en SIDA, el curso puede ser por ejemplo de canto, pintura, no, sino también con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestro acompañamiento nuestra presencia, con nuestra palabra poder también ofrecer valores humanos y también valores cristianos, para que ellos puedan pues encarrilarse por el buen camino los cursos en si para nosotros, que somos pues un ente evangelizador, religioso pues es el gancho es el medio para que los chicos pues aprendan a salir adelante, aprendan a potenciar las cualidades que el Señor les dio, pero que también aprendan a amar a Dios, que aprendan por ejemplo a cantar y alabar al Señor que aprendan pues a ayudar a otros con ese talento que el Señor les ha dado, tiene esa doble finalidad, integrar la cultura integrar la fe en la vida en la vida diaria, con esto que usted ha mencionado, y que satisfacción también me da, encontrar tantas personas que dicen, yo he pasado por el centro juvenil, me he interactuado con el padre tal, el otro padre donde estaba, que se hicieron las misas los torneos que siempre los estamos organizando, las carreras aquí estudié, aquí me forjé o sea, es algo que uno dice no solo venía a patear la pelota sino que encontré a Dios a través de la presencia de los salesianos y de los maestros también que tratan de irradiar ese carisma de San Juan Bosco eso es lo más bonito Catherine, por favor, hablamos de los cursos ahí estábamos viendo los flyers en pantalla para que nuestros amigos clientes conozcan cuáles son estos cursos que ya van a aperturar y las edades, a quién va dirigido claro que sí, muy buenos días estamos muy contentos la verdad de estar acá muchas gracias bien, los cursos de niños son en edades de 9 a 13 años en horarios de 9 a 11 ¿verdad? el costo, ¿verdad? del curso de 10 dólares es un precio único sí está para iniciar el 5 de diciembre y terminar el 25 de enero estamos hablando del otro lunes así es, así es y bien, la verdad que estamos muy contentos de recibir a estos niños porque es muy necesario, ¿verdad? estos cursos, digamos que cortos pero también en que destaquen esas habilidades bien, los requisitos son nada más la parte de nacimiento del participante en el centro se le va a pedir sus datos personales y solamente sería eso ¿la edad? ¿a partir de qué puede venir? de 9 a 13 años ¿qué cursos son esos para niños? son los cursos de danza folclórica pintura y dibujo y canto ¿esos aperturan ahorita? eso se aperturan ahorita ¿el próximo lunes? sí, así es en los días lunes, miércoles y viernes ¿y el horario de qué hora va a ser? de 9 a 11 de la mañana y dos horas en las cuales van a reforzar van a disfrutar la parte de la cultura y la tradición pero también van a sociabilizar claro que sí aparte del curso, ¿verdad? también van a tener un tiempo de receso donde podrían disfrutar, ¿verdad? de las canchas en las que nos presta el centro de una forma también muy recreativa también se les va a dar unos minutos de formación espiritual y humana, ¿verdad? porque vamos de la mano nosotros nos destacamos de los salesianos, ¿verdad? nos destacamos de esa manera ¿hay un cupo abierto o es un cupo limitado? bien, estamos esperando aproximadamente 25 participantes ok entonces yo veo que hay un máximo de 25 para poder obviamente que tengan todo lo que es el material, el lugar, las condiciones 25 niños y niñas así es el centro también les va a facilitar lo que son los materiales e insumos por eso es un precio bastante único, ¿verdad? y módico también para los familiares ¿10 dólares? ¿eso incluye matrícula? ¿eso incluye materiales? ¿eso incluye el mes? o sea, ya ¿lo pueden hacer en línea? ¿cómo pueden hacer el pago? bien, el pago es directamente, ¿verdad? en las oficinas del centro juvenil Don Bosco en la área administrativa ok, ahí se lo dicen curso de verano así es, verano Don Bosco verano Don Bosco así es para tus nietos, ¿viste? claro que sí la verdad es que esperamos a todas las familias ¿verdad? nicaragüenses que tengan esos niños que están dentro de casa que aprovechen ese tiempo, ¿verdad? porque es importante poner activos, ¿verdad? estos niños que siempre estén explotando esas habilidades porque es muy importante y bueno, lo esperamos y el poder conocer porque lo bonito no solo es el hecho de disfrutar de estas actividades de verano también el hecho de unirse a la vida comunitaria el poder disfrutar de las actividades que tienen en el hecho de que ya empezó el novenario La Purísima vienen los cantos del niño vienen las misas, en fin, viene todo lo que es enfocado en esta época de Navidad y padre, obviamente pues siempre invitando para que conozcan más de las actividades que lleva a cabo el Centro Juvenil bien, gracias a todos por este espacio que nos han brindado e invitarles una vez más reiterarles que puedan participar que manden a sus niños entre 9 y 13 años a que sean parte de verano Don Bosco que no se queden en su casa vengan acá al Centro Juvenil para poder ser parte de esta hermosa experiencia humana, religiosa, creativa pero también cultural donde pueden aprender dibujo, canto, pintura y a danzar folclóricamente para nuestra nación ¿Cuánto tiene padre en el Centro? Tenemos más de 60 años de estar No, no, usted en el Centro Ah, yo acabo de llegar Acá estoy uniendo a esta fiesta Ah, sí ¿Estuvo en la quecada? No, llegué una semana después de la quecada Qué barbaridad Va a haber el próximo año de la quecada prepárese Es más, no coma dos días antes para poder ser llenar tantos queques Así lo es En conmemoración Es lo bonito Hay tantas actividades Y entonces, usted decía algo muy importante Es el hecho de poder conocer el tener al alcance todas estas herramientas todas estas opciones que hacen que los niños y niñas tengan el conocimiento que lo pueden aplicar después lo hace parte académica o en la parte también del día a día y a tener esos valores que fomentan y forman hombres y mujeres de bien Buenos cristianos y honrados ciudadanos como nos enseñó Tom Bocco Eso es lo más importante y a la vez el poder tener esta este chance de crecer de disfrutar de pasarla bien y a los padres que no saben que van a activar sus hijos en diciembre porque trabajan pues ahí tienen de 9 a 11 de lunes, miércoles, decía Catherine, por favor Son los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana los esperamos También quiero aprovechar para para promocionar igual los cursos que tenemos para el año 2023 para los jóvenes, ¿verdad? En las carreras técnicas En las carreras técnicas de contabilidad, administración y mecánica, ¿verdad? Automotriz También tenemos los fines de semana los días sábado reparación y mantenimiento de motocicleta y neogastronomía Los horarios, ¿verdad? Perdón, estos son los días de los cursos de diario son de lunes a viernes de 7 y media a 3 y media por la tarde ¿Cuándo inician estos cursos? Esto está para iniciar para el mes de febrero se inician las matrículas, ¿verdad? Y el costo es de 20 dólares 10 de matrícula y 10 mensualidad Estamos hablando de mecánica automotriz administración, contabilidad Así es Para que puedan llevar estas carreras técnicas y también obviamente los cursos que son de reparación de motocicleta y mantenimiento corte de cabello Así es Lo que es para estar en banco que es operadores de caja y neogastronomía como ya no mencionaba O sea, estamos hablando que ustedes de igual manera en el segmento y el nicho de conocimiento que brindan es enfocado al área donde más se mueve la parte laboral Así es Las empresas requieren Entonces, obviamente usted, amigo televidente por 20 dólares usted va a poder adquirir un conocimiento que le va a hacer una inversión que va a hacer por un tiempo pero que luego le va a poner en su carta laboral en su currículum para tener ese conocimiento y aplicar en cualquier puesto laboral y tener trabajo Trabajo hay Hay que no tocar puertas Y que no tener ese conocimiento con un monto muy accesible una inversión que va a hacer y lo puede aplicar Esto a partir de cada E porque hay diferentes Aquí vemos diferentes Las edades son de 15 a 25, 26 años aproximadamente ¿Y los horarios? Los horarios, bien Como decía, los cursos largos que son administración, contabilidad y mecánica automotriz son de 7 y media de 7 y media a 3 y media por la tarde de lunes a viernes Ah, ok, ok A todos aquellos que van al colegio y quieren ir a la universidad para ir estudiando contabilidad aprovechen o si van a tener una universidad pues tienen para poder reforzar si su horario le permite escuchar un horario porque es muy importante tener este conocimiento Entonces, estamos viendo como ya decía el padre igual lo decía vos Caterin es el hecho que el centro de Don Bosco ahorita está con cursos de verano para niños pero está ahí para toda la familia y para toda la edad es integral y también conozco que tienen en ciertos momentos cursos de reposterías que hacen y esto la última vez que no ha acompañado creo que aumentaron el rango de la edad entonces para que más personas pudieran participar Así es porque lo puedes emplear también para hacer en tu casa o para comenzar a ganar un ingreso que bueno esto es parte de lo que ustedes ofrecen y es donde se mire que la familia entera se involucra eso es el objetivo del centro Claro que sí Bien, para todos esos jóvenes verdad que tengan esa opción de una carrera técnica en el centro juvenil también se les da esa oportunidad para que ellos hagan sus pasantías y también tengan una oportunidad de empleo hemos topado también con diferentes testimonios de los muchachos que están muy agradecidos por todo lo aprendido no solo por conocimiento sino también la parte espiritual la parte humana que es muy importante que ellos también al momento de salir del centro lo van a poner en práctica en las empresas y las empresas pues también muy contentos por tener jóvenes que han salido del centro Junilton Bosco porque son jóvenes integrales jóvenes que también aportan a sus conocimientos y también les regalan nuevas ideas ok yo les agradezco al padre César Lacayo y también a la psicóloga muchísimas gracias ambos del centro Junilton Bosco por acompañarnos el día de hoy el trae esta excelente información de los cursos de verano que se avecinan y dicen el lunes vayan ahorita por favor 25 cupos para 25 niños y niñas aprovechen para que tengan este conocimiento vamos a una pausa y venimos con nuestro siguiente invitado reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni keep no 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 n no 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 Zepp